La tribu de tu calle, bandas enchufadas al rock. Estamos llegando a la casa de Rubén, acá es donde ensaya piloto habitualmente y nos vamos a meter a conocer la salida de ensayos. Rubén Joffre, teclavista y productor de piloto, ¿cómo estás? Bien, muy contento, muy bien. Estamos acá en el estudio, en la casa de piloto, en la cocina donde se hacen todas las recetas y toda la cuestión. Sí, sí, donde convivimos y donde compartimos gran parte de la semana, los días que ensayamos. Así que, bueno, esta es un poco la cocina acá en el... En este lugar que es tu casa. Este lugar que es la casa, que bueno, que próximamente se estará transformando de a poquito en estudio de grabación, pero bueno, por ahora estoy con esto, que es la salita de ensayo propia, digamos. Conseguir ese valor de poder ensayar con lo de uno y no estar dependiendo de nadie. O sea, está bueno. Rubén, contanos un poquito acerca de tu historia musical, de cómo vos empezaste con la música, cómo surgió, si te viene de alguien, o fue una inquietud tú. Sí, yo, mirá, cuando era muy chico tenía un vecino acá enfrente que tocaba el bandoneón, que era Carlos Galopo González, uno de los pocos bandoneonistas que hubo acá en San Luis, conocido, era de Santa Fe. Y cuando era chico me cruzaba a verlo tocar. Entonces me quedaba admirado de lo que hacía con ese instrumento. Y me pasaba varias tardes ahí parado, sentado al lado de él, tomando un jugo, haciendo algo. Y después porque mi hermano tocaba la guitarra, mi hermana cantaba en un coro, tocaba la flauta. Mis viejos siempre escucharon mucha música. Fundamentalmente mi viejo siempre estuvo ahí codiendo con los Beatles, con Serrat, con Charlie García, con Spinetta, mis hermanos también. Entonces como que, digamos, medio como que estaban ahí en el ambiente justo como para decir, y en alguno tenía que caer ser músico. Todos los demás son diseñadores, qué sé yo. Bueno, a mí me tocó, agarré esto. ¿Una comunidad barrial y familiar de músicos? Sí, sí, músicos amateurs, pero con mucha dedicación y algo que me pareció siempre copado fue lo de buen criterio estético. Fue una cuestión medio rara la mía, porque tenía una guitarra en mi casa y quise aprender a tocarla y pagué un mes de clases. Fui dos clases, no fui nunca más, ya no aprendí nunca. Y me olvidé de eso, fue como un capricho de chico. Y después, al tiempo, me encuentro con un amigo en mi colegio, que me dice, no, mirá, toco la guitarra, qué sé yo. Y me dice, estaría bueno que voy a hacer algo. Y yo no tenía ni idea. Entonces, siempre me damos la atención la música de chico, siempre me damos la atención los bajos, o sea, la batería con el bombo, o el bajo en sí. Y le dije, bueno, yo me compro un bajo y hacemos algo. Me compro el bajo y tuve un año de clases. Y después no fui más. Todo lo que he aprendido, casi todo es solo. Incritivamente. Es como que me ha salido naturalmente, por así decirlo. Porque siempre lo vi como fácil, porque yo veía en la tele como tocaban y se me hizo fácil de copiar la posición de los dedos y las notas. Las escalas las aprendí solo. Cómo manejarme a la hora de componer también es interesante, porque cada día, con piloto, aprendo un montón de cosas. Aprendo a desenvolver cada vez más, en el bajo y en el mástil, descubro nuevos arreglos y así. Desde chico, en realidad, siempre tuve curiosidad por la música. Me acuerdo de en el año ochenta y pico, no sé, cuando tenía cinco o seis años, de escuchar virus o estereos. Bien, ochentas. Claro, que fue como lo primero que me llamó la atención. Nada personal, que se usa esa época. Esa época muy copada. Claro. Muy copada. Y eso también después me llevó a seguir escuchando otras cosas. Siempre fui a comprar discos, siempre me atrajo eso. Y después de escuchar, ¿cómo llegaste a la batería? Y la batería fue como que me tocó, en realidad. Yo quería ser guitarrista. Por descarte. Claro, sí. Bueno, repartieron los puestos y bueno, me tocó ser baterista. Sí, bajón. Necesitaba baterista a la batería. Igual siempre me gustaba también. Me gustan todos los instrumentos. Empecé con los tuppers de mi mamá. En mi casa. En realidad, muy de chico, llamé en casa. Mi viejo escuchaba siempre mucho rock. Y nada, de cuatro o cinco años yo ya estaba ahí con la casetera robinando los vidos de Queen. Así que, y los Beatles, viste, por ahí un rock más clásico y no paré nunca de escuchar música. Y al instrumento llegué por ahí más de grande, viste. Más de adolescente, como los 14 años. Siempre fui muy vago yo. Me encantaba ir a ver a las bandas de mis amigos, todo, pero nunca decía que era muy difícil. Y yo, no, no quiero. Pero bueno, un día me enseñaron a hacer, no sé, y dije, qué bueno. Así que, nada, no, no solté más la guitarra. A partir de ahí arrancaste y no la... Sí, sí, no solté nunca más. Y bueno, empecé a estudiar primero solo, viste, con los discos en el cuarto. Escuchando la música que me gustaba, viste, mucho blues, rock and roll. Y después por ir más música de los 80 ya y de los 90. Entonces, mucho, mucho grit pop, rock pop. Así que, nada, pasé por muchas etapas, digamos, como todo. Bueno, El Ojo Profundo es una canción que compusimos con Maxi Ojea. ¿A qué? En Koala Fangosa, ¿sí? Maxi siempre me dice que haga temas, haga temas de esa época que los haga. Pero yo considero como que esos temas eran nuestros, viste, y bueno. Y fue una etapa, claro, fue una etapa que ya pasó. Pero dije, bueno, voy a agarrar un tema y lo vamos a hacer con piloto. ¿A modo de trincuenta? Claro. Entonces, se me ocurrió que El Ojo Profundo podía ser un tema que pegaba con la onda de la banda. A los chicos les encantó. A piloto se los llevo, viste, les encantó. Y bueno, entonces dijimos, hagamos un video del tema. Y Matías Maggio, que es un amigo con el que yo he vivido un tiempo, un muy buen amigo. El chico, él estudió en la Universidad de La Punta, viste, postproducción de videos. Entonces, él siempre nos dijo, che, quiero hacerles un video, quiero hacerles un video. Bueno, le digo, hacete un video para este tema. Le pasamos el tema y él lo que quería hacer era un trabajo digital. La manera fue, nos puso una tela de atrás a cada uno, nos filmó y después él creó un escenario virtual con la computadora. Era muy gracioso porque nosotros estábamos en una sala así con una tela de fondo, haciendo la mímica de que tocábamos. No teníamos ni la más pálida idea de cómo iba a ser después, viste. Claro, cómo se iba a ver. Bueno, al tiempo nos manda una muestra. Miren chicos, más o menos esto. Uy, nosotros, buenísimo, está buenísimo. El piloto estuvo desde el 2006 hasta el 2008 y ahí paró porque dos integrantes se fueron. Recién el año pasado la vuelvo a armar. Surgió en un momento donde realmente no lo esperaba, fue una cosa que yo siempre veía a los chicos de Houdini, que era la otra banda de Juan, como que eran de la generación anterior a la mía, ¿no es cierto? Eran los chicos que habían tocado antes que yo, viste. Y de repente me ubicó Juan por intermedio de otro chico que tocaba la guitarra antes del piloto. Y bueno, ahí fue casi como automático empezar a trabajar y empezar a llevarnos bien. Fue como que justo se dieron ciertas cosas. Por ejemplo, que Pablo, el baterista, es un amigo que yo hace mucho quisimos armar una banda, pero él justo se fue a vivir a Villa María. Entonces como que quedó en la nada. Yo estuve viviendo mucho tiempo en Córdoba, desde el 2000 más o menos, hasta el año pasado. Y llegué acá y me encontré con Juan, que lo conozco desde antes de que me fuera, y siempre habíamos querido como armar una banda. Y bueno, y se dio, me dijo que piloto necesitaba baterista porque eso ya venía tocando de antes. Y bueno, me pintó. Y cuando nos encontramos dijimos, che, hagamos algo ahora. Bueno, y Rubén también diciéndome, che, armemos piloto de nuevo. Entonces, bueno, buscamos otro bajista y un guitarrista. Y así empezamos de nuevo. A piloto era una cuestión de destino, supongo, porque sí o sí tenía que caer acá. Porque entonces me pongo de novio con esta chica, Paula, que ahora es mi actual novia. Y por una cuestión personal de edad, nos cruzamos con Mariano Michalisi, que él estaba acá en piloto. Y él me dice, empezamos a hablar, yo tenía una remera de MGMT ese día que nos cruzamos. Me dice, ah, muy buena banda. Y empezamos a hablar de música y justo se había ido el bajista de acá. Y me dice, che, mirá, si querés, anda a probar. Bueno, avísame. Y me avisó. Y justo me lo encuentro a Rubén, que lo había tocado hace mucho con él, un ensado con un amigo. Y me lo encuentro en el colectivo y me dice, che, mirá, necesitamos bajistas. Pero avísame. Bueno, al otro día es fin. Al otro día nos juntamos y fue... O sea, por eso digo una cuestión de destino. O era el Mariano o el Rubén, en alguno de los dos me lo cruzaba. Por todo el frente este vino... De algún modo tenía que caer acá. Juan tocaba en una bandita de un amigo de covers, el hermano de Feminist. Y yo los iba a ver siempre. Y después me tendré que armar a un piloto. Y dije, bueno, voy a ver qué onda. Porque Juan, viste, siempre me gustó mucho. Siempre lo admiré como violero. Y dije, tiene que estar bueno. Y fui a ver el piloto y lo fui a ver sí a ver el piloto. Me encantaba y... Qué sé yo. Por un, viste, cómo va a San Luis. Que llegás por un amigo, por otro y charlás, qué sé yo. Y pegamos buena onda con Juan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El agua va a esperar al sol del día A noche creí morir en tu agonía Tu lengua dorizó tus pies Yo piloto quiero que nos vaya muy bien Estoy haciendo canciones con mucha orientación pop para que se escuchen y para que salgamos adelante y para que nos vaya bien O sea, no es una banda que quiero que se mantenga en el under ¿Me entendés? Quiero que sea una banda que salga y que nos vaya bien y que toquemos en todos lados y nos llenemos de plata y lo hagamos famoso Estamos grabando ahora el disco Van a ser, no sabemos bien si ocho o nueve temas Tenemos que hacerle la gráfica, todo Pero bueno, el futuro de la banda Yo quiero que sea un futuro promisorio O sea, que nos vaya bien Que toquemos mucho Que la gente nos conozca Somos una banda Intentamos ser una banda de pop rock ¿Me entendés? Y queremos que la música llegue a mucha gente Y yo creo que vamos por buen camino ¿Viste? Con origen en el rock Tendencias al pop y guiños en la electrónica Piloto es una banda que tras haber resurgido hace un año Emprende el desafío de llegar a la gente Desde un estilo fuera de lo común Y volar cabezas Al menos en un garage Otros en la pieza del fondo Los menos en un estudio Todos con la misma necesidad de tocar y decir aquello que no puede ser callado Distorsionar la voz Pegar fuerte al bombo y subir el volumen para no pasar desapercibido La tribu de tu calle Bandas enchufadas al rock